Los casos de COVID-19 en Colombia siguen en aumento, por eso el presidente Iván Duque durante su programa diario Prevención y Acción envió un contundente mensaje a los colombianos, advirtiendo que no es momento para estar relajados. Todos en equipo, saldremos adelante. El presidente Iván Duque anunció de manera contundente que este fin de semana hay que mantener el compromiso del distanciamiento social. Ganar la batalla al COVID-19 no se logra, ni con fiestas, ni con pachangas, ni mucho menos saliendo de paseo, ni mucho menos pretendiendo que no vamos a usar el tapabocas o que sencillamente el distanciamiento físico es una ilusión. El llamado de las autoridades de policía es a controlar el consumo de alcohol. Las reuniones familiares y de amigos siguen prohibidas por ser posibles focos de contagio del COVID-19. Haremos presencia en las calles de las ciudades evitando las fiestas clandestinas. Revisaremos bares, discotecas, billares, casas de lenocinio y moteles. Las vías también contarán con diferentes puntos de control en toda Colombia. Desde hoy se encuentran establecidos más de 1.400 puestos de control, drones y helicópteros en las principales carreteras del país para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas por el gobierno nacional. Además de verificar que los conductores no hayan ingerido licor ni excedan la velocidad. Según el presidente de Colombia, ha presentado cifras alentadoras comparadas con el resto del mundo. Un total de 84.442 casos. Y la Policía Metropolitana de Bucaramanga continúa realizando planes de control a vías y barrios de la capital santandereana. Nacerán más de 1.500 uniformados que velarán por la seguridad este último puente festivo de julio. Son cuatro corredores viales para salir de la ciudad. Hay retenes en cada uno de ellos. Policía de Tránsito y Transporte como Tránsito de Bucaramanga estarán en alerta en puestos de control y retenes dentro de la ciudad y a las afueras. Tenga en cuenta el balance de los últimos fines de semana para que usted no sea sancionado. Durante los puentes festivos anteriores, se han realizado un total de 1.058 comparendos por infracciones al Código de Tránsito, de los cuales 291 fueron por violación a la medida de aislamiento preventivo obligatorio. De la misma manera, se han realizado 176 inmovilizaciones de vehículos y motocicletas. Más de 200 policías estarán cuidando las entradas de la ciudad. Por otra parte, hay más de 1.500 uniformados dentro del área metropolitana. Le agradecemos a la población seguir con todas las medidas de bioseguridad, evitar fiestas clandestinas, paseos de olla, evitar salida a fincas de recreo y en general concentraciones públicas y privadas. La Caravana por la Vida, una campaña de la policía, estará patrullando por los cuatro municipios del área metropolitana en busca de infractores, fiestas y aglomeraciones. Tenga en cuenta esta información y quédese en casa.